La misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, confirmó el uso de gas sarín y cloro como arma contra la población civil en el norte de Hama, en Siria, el 24 de marzo de 2017. En 2017, los investigadores también concluyeron que, es muy probable que el cloro se usara como arma química en el hospital de, la ciudad siria de, Alele Tamena, norte de Hama, y en sus alrededores, un día después del primer ataque. Las conclusiones de ambos incidentes, ocurridos el 24 y el 25 de marzo del año pasado, se basan en declaraciones de, diferentes testigos, análisis epidemiológicos y muestras ambientales, agregaron. La OPAC subrayó, aunque no explicó el porqué, que el análisis de la información y material recopilados, requirió un periodo de tiempo más largo, hasta que se pudieron sacar estas conclusiones publicadas este miércoles. Te puede interesar, ONU, Fuerza Aérea Siria, responsable de ataque en abril con gas sarín, el uso confirmado de sarín y cloro es profundamente preocupante y causa preocupación mundial. Es fundamental que la comunidad internacional adopte una posición clara y firme contra el uso continuado de estas armas inhumanas, advirtió el director general de la OPAC, Ahmed Usumchu. El director consideró, necesaria, una, gran resolución, para garantizar la eficacia de la Convención contra las Armas Químicas como barrera permanente contra el empleo y la fabricación de este armamento prohibido. A finales de este mes de junio, la OPAC celebrará una conferencia especial en la Haya para intentar ampliar las competencias de este organismo y permitir a sus expertos señalar a los responsables de la utilización de armas químicas. Cuando tengan pruebas de ello, entérate, con información de F.R.A.M.G. F.R.A.M.